Si a un jardín le pidiera las flores, diría, diría Ella es la que te merece el capullo más tierno del día Yo quisiera ofrecerte todo mi sentimiento Que es lo más bello y puro que se puede brindar Te pongo muy nervioso al sentir tu presencia Porque no me comprendes y tratas de ayudar Y esa tarde, tarde de mi recuerdo, dijiste con ternura Te entrego al corazón, más allá de la sombra y de la luz que estoy Del rocío que se volvió canción, más allá siempre estará mi amor Más allá de la sombra y de la luz que estoy Del rocío que se volvió canción, más allá siempre estará mi amor Mis canciones, ay, duermen un sueño perdido Tierra y cielo, ay, mire por Dios como vivo Y un capricho, no quiero ser en tu vida Tu cariño, tu cariño, jurarme fue la esperida Estas flores, a regalárselas a una que vive, al antico de la paz Y una tarde en silencio le dije Te quiero, te quiero Como vida agarraste en mis manos, mirando algo lejos Cuando la noche duerme, y siempre sienta el día Llegan al punto justo, donde se han de encontrar A través de tus ojos, despierta el alma mía Atrás quedó la noche, que yo quería olvidar Y esa tarde, tarde de mis recuerdos Dijiste con ternura, te entrego al corazón Más allá de la sombra y de la luz que estoy Del rocío que se volvió canción Más allá siempre estará mi amor Más allá de la sombra y de la luz que estoy Del rocío que se volvió canción Más allá siempre estará mi amor Para mí, imprescindible Salvo Muñoz, Peñalos Ya me ausento de tu vista Pero yo no sé si vuelvo Solo dejo de recuerdo Un paseo para cruzitar Preciosa prenda bonita Mi alma queda sin consuelo Preciosa prenda bonita Mi alma queda sin consuelo Ya me voy de esta región Pero no te olvidaré No tengas la mala fe De dejarme sin tu amor Ay, crucita, te llevaré Presente en mi corazón Crucita, te llevaré Presente en mi corazón A mi primo Tomás Carrero Cuchito y el compás Y la verdad Preciosa prenda bonita Mi alma queda sin consuelo Y la verdad Que no me resulta Si pactate en mi corazón Tengo que no me voy de esta región Tengo que mi amor Tengo que mi amor Tengo que mi amor Tengo que mi amor Ya se despide Calixto, con su acordeón que enguallaba Con nota bien compasada, me despido del bonguito Solo siento irme solito, llevo a tu cita en el alma Solo siento irme solito, llevo a tu cita en el alma Oye, Carlos Castellano, choco Sí, sé que te falté Sé que derrumbé tu castillo armado Sí, yo te ilusioné y después pensé que estaba jugando No se ve radiante la nevada matizada Está de calma, de tristeza, de distancia Y ella es como tú que así callada Dice más que mil palabras y eres más que cualquier lanza Provincianita, colombianita Es que tú no ves que cuando pasas por el frente y no me hablas Mi alegría se va detrás No ves que diciembre vio la cita Y al mirarte así distinta por ti me va a preguntar Yo sé que tú reciente de veras Yo sé que tú eres sincera, basta que sea de San Juan Entonces no digas por lo que más quieras Que mientras el río Cesar no se devuelva Conmigo no volverás Y quizás esta es la última vez Que te pido volver, no te lo pido más Y quizás esta es la última vez Que te pido volver, no te lo pido más Doctor Marcelo Calderón Rodríguez El hombre que pone el corazón a querer No, no me informes mal Tú sabes que estás contrariando el alma No, negra no hay por qué Niégate a saber que yo he dicho nada Piensa corazón en las intrigas que hay veces Que por envidia las cosas las tergiversan No dejes por Dios que una mentira No se pare de por vida Mil temor que a mí me pesa Mi provinciana, mi colombiana Es que tú no ves las calles tristes Desde el día que me dijiste Que no me quería ver más Dime que los errores se pagan Que esta noche o que mañana Pero me perdonará Prométeme por Dios te lo pido Que vas a volver conmigo Y que reconciliarás Y dejaré andar diciendo Que el día que San Juan Bautista Baje el dedo Ese día tú volverás Y quizás esta es la última vez Que te pido volver No te lo pido más Y quizás esta es la última vez Que te pido volver No te lo pido más Afectuosamente A Moisés y David Misbukes ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Ella es La mujer que con solo mirarme Transforma mi mundo en recuerdo Y esta noche le confesaré Como la quiero Y esta noche le confesaré Como la quiero Que se te nace como la cometa Del niño a merced del viento Pero le brindaré detalles Que nacen del alma Con sentimiento no sabe Que ayer soñé con veleros Que desafiaron a la tempestad Y no pudieron regresar al puerto Temo que naufraguen mis sueños Por ir en busca de felicidad Temo que naufraguen mis sueños Por ir en busca de felicidad Con especialidad Al capitán Hernández Y Lucho Pavo En Magangue y San Pedro Y Lucho Pavo Que naufraguen $13,000 Y el primer año Se acopla Que naufraguen mis sueños Por ir en busca de felicidad A La muerteə Tensin M.n.op Y avem Tu te ayúnt Que n Hana Draguen mis su Soñaré con una mujer hermosa y esquiva Luna fugitiva de invierno Y presiento que le ofreceré toda mi vida Y presiento que le ofreceré toda mi vida Si somos verdes como las llanuras del valle me hacen vivir Y mientras más cautivo estoy en sus redes de ensueños Soy más feliz, no sabes, que ayer soñé con veleros Que desafiaron a la tempestad y no pudieron regresar al puerto Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad ¡Suscríbete al canal! Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad ¡Adiós cañolitos! Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad Temo que no fraguen mis sueños por ir en busca de felicidad Ay, yo caño lindo con tus aguas encantadas, tu linda ribera y tu bella vegetación. Se queda la sierra y eso sí me parte el alma, por eso me voy sufriendo del corazón. Se queda la sierra y eso sí me parte el alma, por eso me voy sufriendo del corazón. Ya no se ven los pastos por el agua, que está inundada toda la región. Ya no acompaño más con mi guitarra a las aves silvestres del playón. Y ya no acompaño más con mi guitarra a las aves silvestres del playón. Le he prometido al viejo Emiliano, que le voy a hacer una visita al plan. Le he prometido al viejo Emiliano, que le voy a hacer una visita al plan. Él tiene tiempo de estarme esperando y yo todavía no he podido viajar. Él tiene tiempo de estarme esperando y yo todavía no he podido viajar. Pero yo le mandé una razón, que un día de estos me presento ya. Porque le tengo que preguntar por la vida del pobre Simón. Porque le tengo que preguntar por la vida del pobre Simón. Antes de irme pa' donde mire, yo paso a la finca mi salvación. Antes de irme pa' donde mire, yo paso a la finca mi salvación. Y voy a traerme a Joaquín Rodríguez, que se que me acepta la invitación. Y voy a traerme a Joaquín Rodríguez, que se que me acepta la invitación. Joaquín Rodríguez, que se que me acepta la invitación. Joaquín Rodríguez a mí me acompaña, por eso es que yo quiero invitarlo. Joaquín Rodríguez a mí me acompaña, por eso es que yo quiero invitarlo. Que vaya conmigo don Emiliano, y después pasamos de esto yo salto. Yo voy a visitarlo a los dos, porque los quiero de corazón. Y con ello el que voy a saber yo, por la vida del pobre Simón. Y con ello el que voy a saber yo, por la vida del pobre Simón. ¡Suscríbete! 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 Me puse, escribí una carta y no pude Solo he escribido renglón que dice Me puse, escribí una carta y no pude Solo he escribido renglón que dice ¿Cuál es el motivo negra que me huyes? Y no deja que mi amor te acaricie ¿Cuál es el motivo negra que me huyes? Y no deja que mi amor te acaricie Por ello es que estoy así, por ello es que estoy fregado Por ello es que estoy así, por ello es que estoy fregado Me vas a dejar morir morenita Por falta de ese remedio negado Me vas a dejar morir morenita Por falta de ese remedio negado Y el día que se muera Armando Guía Hasta los morrocones a los velores Por falta de ese remedio negra La gran ayuda es que estoy más ojalá Por falta de ese remedio negra Y no deja que mi amor te acaricie Música Si, se que te falte, se que derrumbe tu castillo armado Si, yo te ilusioné y después pensé que estabas jugando No se ve radiante la nevada matizada, está de calma, de tristeza, de distancia Y ella es como tú que así callada, dice más que mil palabras y eres más que cualquier lanza Provincianita, colombianita, es que tú no ves que cuando pasas por el frente y no me hablas Ya la hirria se va de atrás No ves que diciembre vio la cita y al mirarte así distinta por ti me va a preguntar Yo sé que tú reciente de veras, yo sé que tú eres sincera, basta que sea de San Juan Entonces no digas por lo que más quieras, que mientras el río Cisar no se devuelva, conmigo no volverás Y quizás esta es la última vez que te pido volver, no te lo pido más Y quizás esta es la última vez que te pido volver, no te lo pido más Doctor, Marcelo Calderón Rodríguez, el hombre que pone el corazón a querer No, no me informes mal, tú sabes que estás contrariando el alma No, negra no hay por qué, niégate a saber que yo he dicho nada Piensa corazón, en las intrigas que hay veces que por envidia las cosas las tergiversan No dejes por Dios que una mentira no se pare de por vida, ni el temor que a mí me pesa Mi provinciana, mi colombiana, es que tú no ves las calles tristes, desde el día que me dijiste que no me quería ver más Dime que los errores se pagan, que esta noche o que mañana, pero me perdonará Prometeme por Dios te lo pido, que vas a volver conmigo y que reconciliarás Y deja de andar diciéndote lo ruego, que el día que San Juan Bautista baje el dedo, ese día tú volverás Y quizás esta es la última vez que te pido volver, no te lo pido más Y quizás esta es la última vez que te pido volver, no te lo pido más Y quizás esta es la última vez que te pido más Ya llega enero y estrenando el año, rostros alegres de esperanza sueñan Y comparé mi sentimiento con las cabañuelas Y dibujé mi corazón como cuarteada tierra Que haya tierra mojada, que venga mi adorada Porque si ella no viene me declaro en huelga Tanto que la quise que hasta un día juré no volverla a mirar Pero es tanto el amor que no aguante el dolor Y tuve que llorar y tuve que llorar Y la voy a esperar Y la voy a esperar Y estas son las cabañuelas de un hombre enamorado Que sueña, que se le olviden sus penas Que anhela, que esté por fin sea su año Cabañuelas de amor Adiós dolor, adiós dolor y que llueva Cabañuelas de amor Adiós dolor y que llueva Cabañuelas de amor Y la voy a esperar En una tarde de arrebol surgieron Sabía palabras que a cualquiera erizan También lloré, aunque me hubiera gustado escuchar Su viva voz, mira sus ojos verlos parpadear Las cabañuelas pintan, muchas gracias cuñada Con esa confidencia me descansa el alma Tanto que la quiero, los hombres que adoran saben esperar Se desbordó el silencio y se escucha un eco de felicidad Dice que volverá, dice que volverá Torbellinos de quimera, que a pulso yo he librado Quisiera que mis ojos solo vieran tus ojos, pero a veces como hago Quisiera que mis ojos solo vieran tus ojos, pero a veces como hago Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva Caballuelas de amor, adiós dolor, y que llueva Caballuelas de amor, adiós dolor, y que llueva Caballuelas de amor ¡Ay! Pica, pica, papujo, volví la sierra ¡Ay! Arriba de las estrellas, conquesta el reino de Dios Allá quisiera estar yo, para no acordarme de ella Pero como no estoy allá, ando vagando por la vida Como un errante golondrina, que nadie sabe a dónde va Pero como no estoy allá, ando vagando por la vida Como un errante golondrina, que nadie sabe a dónde va A dónde va, a dónde va Dicen que te hago sufrir, como pa' todo hay remedio Mi vida me voy muy lejos, a donde no sepas de mí Porque tú dices que yo, he sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa' la guajira, y me despido adiós, adiós Adiós, 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 adiós Hace tiempo había pensado ausentarme de Colombia Me duele con la persona que es mi compadre Emiliano Porque él es lo mismo que yo, que anda vagando por la vida Como un errante golondrina que se despide adiós, adiós Porque él es lo mismo que yo, que anda vagando por la vida Como un errante golondrina que se despide adiós, 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 adiós Salmiño, Darío, José, Caballón, Pau y de Tampa, Talaspilla ¡Adiós! Cuentan los abuelos que en tiempos pasados Cuando uno se conquistaba una muchacha Daba por seguro de que ella sería La hembra que por siempre vivía a su lado Y ahora payar una buena es un milagro Es más fácil sacarse una lotería Ahora payar una buena es un milagro Es más fácil sacarse una lotería Yo tantos billetes compré Que me saqué el premio mayor Pero por cosas del amor No nos pudimos entender Y así mi más grande ilusión Se volvió tristeza otra vez Y así mi más grande ilusión Se volvió tristeza otra vez Que suerte la mía Que suerte tan mala Que suerte la mía Que suerte tan mala Me saqué la mía Me saqué la lotería Y copa Y no he podido gozarla Me saqué la lotería Y copa Y no he podido gozarla ¡Ja! ¡Ja! ¡Maldí! ¡No he podido gozarla! ¡Ya! ¡No he podido gozarla! Antes sufrí mucho estando en el verano Ahora estando en el invierno también espero Porque en mi refugio de consolaciones Tan solo he encontrado sombras del pasado Si Dios no me ayuda a seguiré penando Y a la tumba me iré con mis ilusiones Si Dios no me ayuda a seguiré penando Y a la tumba me iré con mis ilusiones Ahora espero el milagro en Chávez Para que sea más comprensiva Ella puede darle a mi vida Lo que nadie ha podido darme Dicha donde estás escondida ¿Por qué no vienes a abrazarme? Dicha donde estás escondida ¿Por qué no vienes a abrazarme? Qué suerte la mía Qué suerte tan mala Qué suerte la mía Qué suerte tan mala Me saqué la lotería Y con el país no he podido gozar Desde que la lotería Y con el país no he podido gozar Tenerían la muchísima Muchísimas gracias por el este Te肯же con el país� Y con el país no he podido Да Índico de la luna Índico de la luna Qué suerte la mía Y con el listings ¡pgía! Música CC por Antarctica Films Argentina